Sí, soy el capitán de navío Jesús Andrés Zambrano Pinzón, capitán de Puerto Barranquilla. Permítame decirles que la capitania de Puerto Barranquilla, como se ha informado, a partir del día 22 a las 19 y 30, permitió la reapertura del puerto. Hecho que se pone en marcha a partir de las 4 de la mañana del día 23, con el primer zarpe de una motonave, un buque containero, el cual ya hizo su tránsito y salió al momento, siendo las 10 y 30 de la mañana, ya hemos evacuado cuatro buques que estaban pendientes, solamente tenemos un buque más pendiente, la palabra precisa no es evacuar, sino zarpar, dejar el puerto, de forma controlada, haciendo un tránsito seguro por la zona donde se ha presentado esta emergencia. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? A partir de una evaluación acompañada por expertos de ecopetrol, de bomberos de Barranquilla, que nos han dado las indicaciones y también la evaluación que se hace desde la Dirección General Marítima, que permite que en este instante hagamos tránsito de naves de zarpe. Estimamos que a las 11 y 30 del día de hoy, ya podamos estar preparando el arribo de la primera motonave que llegaría al puerto de Barranquilla en esta reactivación también controlada y de esa forma ir permitiendo que esta condición del puerto funcione. Quiero resaltar particularmente la tarea titánica que hacen bomberos, pero particularmente los remolcadores que se encuentran en el río Magdalena llevan más de 50 horas sin parar, aplicando enfriamiento a los tanques aledaños al incendio. Esta ha sido una herramienta fundamental para evitar que esta conflagración aumente. Son naves que están tripuladas de bandera colombiana por tripulaciones colombianas que están permanentemente trabajando, exponiendo su integridad, la de sus naves, precisamente para salvaguardar la vida de otros y es algo que hay que reconocer. Capitán, una pregunta en cuanto a la renovación del personal que se encuentra dentro de estos remolcadores, ¿cómo se viene dando? Hay unas naves que hemos permitido que desde tierra, con lanchas, los llevemos y hagamos el relevo o retiramos una nave, la llevamos a una instalación portuaria y ahí hace cambio de tripulaciones. Hay otras naves que tienen dos tripulaciones a bordo precisamente para atender esta emergencia y han estado alternándose como las guardias, que se hacen guardias de mar. Entonces, de esa manera es que hemos podido tener permanentemente los buques activos y aplicando agua. Quiero agregar también que es en una zona compleja, en una zona donde la profundidad es somera, donde permanentemente la succión se puede tapar por el sedimento, por la tarulla que corre por el río Magdalena y que eso a veces nos obliga a que salga el buque, que tenga entrada y que haya trabajo de ingeniería dentro de las naves permanentemente para que no perdamos esa tarea tan importante que están haciendo. Capitán, ¿qué tan importante ha sido la labor de estos remolcadores con el tema del empleamiento de los tanques? Importantísima a tal punto que cuando hemos tenido que mover los remolcadores, la temperatura del tanque ha subido ostensiblemente y cuando llegan los remolcadores a aplicarlos encontramos valores de disminuciones importantes de la temperatura y ahí la clave es tener una temperatura controlada para que no se nos extienda esta emergencia. ¿Este tanque que tiene gasolina, qué cantidad de gasolina tiene y qué clase de gasolina es el que están empleando? No estoy seguro de qué tipo de gasolina es, sé que es gasolina, creo que está alrededor de los 30.000 o 40.000 barriles de gasolina que tiene. Capitán, ¿qué le sabe del buque que entrará en los próximos días con gasolina? Bueno, tenemos avisos de arribo, Ecopetrol efectivamente nos ha puesto en conocimiento de un buque que estaría llegando el día 27 al puerto Barranquilla atendiendo esta necesidad que hay de tener combustible acá y lo tenemos dentro de las prioridades desde luego que va para su llegada. Capitán, ¿este líquido, esta agua se está tomando directamente del río Magdalena? Agua de nuestro río Magdalena que nos está sirviendo para apoyar y para apagar, minimizar, reducir la temperatura de las... O sea que el río Magdalena sin duda alguna ha jugado un papel fundamental. El río Magdalena es la fuente del agua que está permitiendo controlar este incendio.